Que eres como una balanza con las piezas dorando por dentro Y si en tu agujas te llevan tu aliento Y se que vende esperando en la calle Quieres un baile salado Y eso todo está muriendo Y se que soy un lugar que matura pero por ti aprovechas de la luz La verdad, quiste tener la postura de la roca infinita Sabes algo más que no lo quieres decir Con los sueños de ayer Y a nuestra luz te llaman Treinta y siete Treinta y siete Treinta y siete Treinta y siete ¡Ope, ope, amor! Treinta y siete ¡Ope, ope, ope, amor!